Twitch vagos, alzada, tipo montana No importa por donde empiezo, puro calibre grueso Solo pienso en billete, ya no en su regreso Solo pienso en mi gente y no pisaré el cerezo Representar al mundo, no nada más la progreso El colmillo de lejos, por eso lo defago Le temo al obscuro, por eso mi luz no apago Me la paso encerrado, callado es que ataco Enfocado en una cosa como antes en los atracos Opaco su imagen, me salgo del margen Los dejo en show con este alto voltaje Vaya lo que traje, tengo buen linaje Pura buena mer que no es pista de modelaje Fácil de corrida como Chalino Bienvenidos una vez más a mi canal Mundo Barber 878, un video más Esto se trata de un desvanecido sencillo Para los que van empezándole, pongan mucha atención Voy a tratar de bajar un poquito a la música Explicarlo bien Ustedes saben que no me dedico a esto de editar videos Este pinche rollo casi no me sale Pero espero puedan agarrar algo Un poquito de cada consejo que les doy Cada corte, cada video que aparece Si quieren que les mande saludos Pónganme en la parte de abajo Suscríbanse, compartanlo Mundo Barber 878 Vamos a empezar haciendo una línea Para empezar a hacer el desvanecido mediano La línea la vamos a hacer con la delineadora La doble cero Ok, hacia abajo Vamos a empezar ahí donde inicia la curva Hacia la patilla Ahí es donde vamos a iniciar O También le pueden decir Como la parte de la 100 Ahí es donde vamos a empezar a hacer una línea recta Hasta llegar al otro lado De la cabeza Igual Terminando en la línea De la 100 O donde empieza la curva Para hacer la patilla Ven Ahí lo estoy marcando Después de haber marcado la línea Vamos a limpiar toda la zona Antes de rasurar Este corte rasurado El cliente lo pidió rasurado Entonces vamos a limpiar Acuérdense Siempre hay que tener nuestra zona de trabajo limpia El área limpia Que es la cabeza de la persona Con un peinecito Hacia arriba Sin tocar la línea que ya marcamos Antes Ok Sin tocar la línea Para no borrar Nuestra guía Sabe que aprende y sorprende Dile a toda esta gente Que por mí todo el año es 420 La moña violeta y cruyente Vendo el otro bate Que llegó Clemente Y Métale con candela Pony Métale con candela El crimen está en la cartera Billete Hasta en la suela Baby como la nota Trépate Ella yo me arrebaté Yeah La carta de la Gucci Yo suprim Dos cabrones que me tiran Y no tienen suerte Vamos a empezar a desvanecer Y nos vamos a ir subiendo De un cuarto de pulgada Por cada medida Aquí vamos a subir un cuarto de pulgada Con la cero La palanca hacia arriba Vamos a hacer otra línea Pero en forma de desvanecido Solamente con la pura esquina Ok Desde el principio A mitad de la cabeza Y luego regresamos Una segunda pasada Con la otra esquina Ok Sin mover la palanca Aquí la número cero Hacia arriba La palanca hacia arriba Para que sea el número cero Ahí sigo dando otra vez Una pasada Recuerden bien Que tiene que estar bien limpio Si la primera pasada No se dio Le damos otra pasada Después agarramos la uno Con la palanca hacia arriba Y vamos a subir Otro cuarto de pulgada Ok Acuérdense Siempre es con la esquina Ok La esquina es para desvanecer Más fácil Pueden hacerlo con todas Si es para su parte de ustedes Pero para mí Me funciona mejor Haciéndolo con la esquina Siempre limpiando Avanzamos Limpiamos Avanzamos Limpiamos Ahí damos una segunda pasada A mí me gusta mucho repasarlo Para que quede bien limpio Para que no cometan errores Tiene que estar bien limpia en la zona No sé si miran ahí Que se ven dos líneas Ok Ahora que vamos a hacer Con la punto cinco Hacia arriba Vamos a quitar La primera línea que hicimos Con la cero Igual Con la esquina Repasando bien Si en dado caso Vemos que le falten un pedazo Un poco más oscuro Vamos a Nos regresamos Y volvemos a dar una pasada Con la esquina Vamos a ir avanzando De cuarto en cuarto De pulgada Hacia arriba Hasta llegar a la parte De la coronilla O a la parte de arriba Ahí me regreso otra vez Ya estamos quitando Lo que es La La primera línea Que hicimos con la cero Igual Como ahí Yo veo que todavía Se ve poquito La La línea La primera línea Bajo la palanca poquito Pero le quito la peineta ¿Qué significa ahí? Estoy entonces haciendo Con la media Que es La máquina Sin peineta Con la palanca Hacia abajo Igual con la esquina Ven que muevo y bajo La palanca Es según El largo del cabello No sé si recuerdan Que les había dicho En uno de los videos anteriores Que es Depende El largo Si es más para arriba Si la palanca es cerrada Vamos a bajar La máquina Más En la cabeza Hacia abajo Entonces Entre más Vayamos subiendo El desvanecido La palanca Tiene que estar Un poco más abierta Ahorita le di una pasada Con la .5 Pero como no le quito Tuve que quitar la .5 Y darle solo Con la máquina Otra pasada Siempre es así No crean que siempre Va a quedar a la primera Muchas veces sí Pero depende El pelo de la persona O de cada persona Ok Procuramos ¿Qué otra de las técnicas Que yo uso? Siempre pongo Mi dedo en la parte De arriba Para que la cabeza O la piel de la cabeza No se mueva Y la máquina No se atore Ahí estoy jugando Con la palanquita Subo Entre más abro La peineta Que la palanca Se baja Puedo subir Un poco más arriba Pero si cierro La peineta No voy a poder Subir más arriba Porque ¿Qué haría? Lo único que haría Es Estar subiendo La línea Más Más Y más Más Entonces Llegaríamos A la parte de arriba Y sí desvanezaríamos Pero no sería Un desvanecido Mediano Entonces en este caso Sería un High fade O un desvanecido Alto Ahí estoy quitando Con la doble cero Quité Un poquito De la rayita Que yo pensé Que no se pudo Haber quitado En la cámara No se acaso Observar Pero Ahí lo estamos Corrigiendo Solamente Solamente con la esquina Ahora vamos a llevar Vamos a llevar La segunda línea Que hicimos Con el 1 Hacia arriba Vamos a limpiar Con el número 2 Esta parte de la cabeza No recuerdo Bien como se llama Pero Es la parte inicial Donde inicia El pelo de arriba O como le llamaríamos La coronilla O el nacimiento Del edge up O el cuadrito No se muy bien Ahí si me dejan Un comentario Abajo Para explicarles Muy bien Se los voy a Agradecer Ahí estoy usando La peineta 1 y medio Voy a tratar De desborrar Esa línea Que hice Con la 1 Con la peineta 1 y medio Hacia arriba La palanca Igual Siempre que desvanecemos Vamos a hacerlo En forma de curva Entra recto Y sale en curva Entra recto Y sale en curva Y desvanecemos Con la esquina Ok En diagonales Limpiando Siempre limpia Como ahí no lo quito Ahora lo que voy a hacer Es que con el 1 Con la parte de la esquina Voy a dar a una segunda pasada Para ver si podemos Desborrar Esa línea Ven como vamos avanzando De cuarto de pulgada En cuarto de pulgada Hacia arriba Entra Recto Y sale en curva Entra recto Y sale en curva Para que sea un desvanecido Más limpio Ahí estamos logrando Un desvanecido Con la pura esquina Que es la número 1 Y voy a abrir La palanca Hacia abajo Y voy a subir Otro cuartito de pulgada Sin llegar a la parte de arriba Donde pasamos la número 2 Acuérdense Siempre con la esquina Entre recto Y sale en diagonal O en curva Siempre limpiando No se pasen A otro lado de la cabeza Cuando no terminan Todavía una parte Primero terminamos La primera parte Limpiamos Vemos que esté Perfectamente desvanecido Y luego pasamos A la segunda parte De la cabeza Ahí estoy usando La punto 5 Con la pineta Hacia arriba Vamos a dar Pequeños toquecitos Ahí yo estoy usando La punto 5 Porque en realidad Yo lo miro de cerca Y yo sé que es El punto 5 Por el tamaño del cabello En este caso Ustedes puede ser El 1 El 1 y medio Depende Con cual gana De iniciado Como yo inicié Con el rasurado Entonces Esas son las pinetas Que yo le voy a hacer Tal vez ustedes Están practicando Este corte Y lo pueden practicar Empezando con el número 1 Y quitamos con el 1 y medio Y luego 1 a 3 cuartos Y luego el 2 Y así sucesivamente Acuérdense Este corte Es rasurado Es con la navaja Es el más pelón Que hay de los desvanecidos Por eso es que Yo estoy limpiando Con la punto 5 En diagonal Con la pura esquina Solamente Limpio Subo Limpio Subo Entra recto Y sale en diagonal A veces se mira Que yo me paso Un poco más arriba Pero Solamente estoy dando Pequeños toques Imagínense como que Es un borrador Ok Tenemos Hicimos un dibujo En un cuaderno Y para no borrar Todo el dibujo Que es lo que hacemos Solamente con el Puro borrador Damos los pequeños toques O Definimos O Corregimos Esa parte Donde se ve Más oscuro Como lo corregimos Con la pura esquina Ahí es otra técnica Que estoy usando Más adelante Quiero hacer un video Para mostrárselos Mostrarles bien Como lo estoy haciendo Puedo hacer La orilla Quitar la orilla Con la máquina Permítame tantito Porque Me estoy grabando solo Estoy grabando estos videos En el horario de trabajo Por eso es que no se ven muy profesionales Pero espero Y les haya servido de ayuda Todo esto que les estoy diciendo Cualquier cosa que Que no entiendan Siempre cuando vean un video Sea este video Sea cualquier video Que miren en YouTube Miren las manos De la persona Que está haciendo el video Cada movimiento Cada vez que limpia Cada vez que pone una peineta Cada vez que Que mueve su mano Mueve su dedo Fíjense bien en sus manos Porque muchas veces Se explicamos Pero es muy difícil Ir explicando Y al mismo tiempo Decirles Que Paso Estamos haciendo Porque Tantos años Trabajando en esto Este ya Ya uno lo hace inconscientemente Es por eso que Que a veces Se me va una que otra cosita Ahí Ahí estoy desvaneciendo Recuerden ¿Se acuerdan que les había dicho Que era el uno Y luego el uno y medio? ¿Cómo es el uno y medio? Es la peineta Número uno Abierta La palanca Abierta la palanca Es hacia abajo Ok Ahí estoy haciendo Con la punto cinco Abierto Cuando tengo la peineta Punto cinco Y abro Se convierte en uno Ok Entonces si queríamos La punto cinco cero La punto cinco normal Subimos hacia arriba Y luego todavía parte Ahí está la otra Punto cinco Que es Sin cuchilla Perdón Sin Sin peineta O garzo No sé cómo le llamen Yo así los conozco Por garzo O peinetas En México O clips También le pueden llamar Como clips Entonces ese es el clip Número Punto cinco Ven como siempre Uso el esquiñado Pero cada vez Que doy una pasada Vamos a ir subiendo De cuarto Un cuartito de pulgada Hacia arriba Ok Cuartito de pulgada Hacia arriba Porque muchas personas Dicen Pues que tanto Tengo que levantarlo Que tanto Voy a poner el cinco Que tanto voy a poner La media La dos La uno Bueno El desvanecido Mi técnica es avanzar De cuarto de pulgada En cuarto de pulgada Hacia arriba Hasta lograr Llegar a la parte de arriba Sin que se vea la línea Y ir difuminando O desvaneciendo Completamente Esta es la técnica ¿Cómo sabes Si hiciste un buen desvanecido? Un buen desvanecido Es cuando la persona No mira Y no se ve Donde inicia El desvanecido Así es como te vas a dar cuenta Que no se vea ninguna línea Alrededor O al iniciar En esta parte Quiero que vean Como pongo Mi dedo arriba Y con la pura esquina Voy borrando Y definiendo Bien el desvanecido Que es la primera línea Eso quiero que observen Bien Todo lo que hago Ahí Mi movimiento En la mano La posición En la máquina Todo eso Cuenta mucho Por eso Es muy importante Que pongan atención En el video Las manos Como limpio El movimiento Y todo eso Como agarro la máquina Ahí solamente Estoy detallando La primera línea Porque a mi me gusta Que esté Bien 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 Limpio Los desvanecidos Con el número 2 Con la palanca Hacia arriba Vamos a limpiar ¿Qué significa limpiar? Vamos a hacer Vamos a hacer Un movimiento Recto Y que salga En curva Hasta la parte De arriba Ok Entra Sale Entra Y sale En curva Ok En diagonal O curva Como me quieran Ven como mi mano Está arriba Y toca ahí El dedo La peineta Hacer el movimiento También es muy importante Este Sujetar bien La cabeza De la persona Para que no se vaya A ir hacia enfrente Y hacer un movimiento Diferente Después de eso Usamos la blanca Que es la 1 y medio Es la que usé ahorita Después me voy a ir bajando Hasta llegar A la número 1 Y si con la número 1 No puedo Quitar La última raya Voy a bajar Hasta la punto 5 Y hasta la 0 No quiere decir Que Que lo tengas que hacer Simplemente Si en dado caso Lo necesitan Solamente Aquí te voy a explicar Cómo hacer El edge up La línea El cuadrito O no sé Cómo lo llamen En la parte En la ciudad Donde vives Vamos a empezar Desde el medio Lleándonos Desde la nariz Hacia arriba Podemos empezar A la izquierda O hacia la derecha Yo casi siempre Empiezo hacia la izquierda Hasta llegar Donde inicia El crecimiento Del cabello Que es Casi casi Llegando Donde está La ceja Ok No debemos Pasarnos De la línea De la ceja Igual No debemos De abrir Muchos A los lados Vamos a una línea Recta Casi llegando Al crecimiento Del pelo O del cabello Vamos a hacer Vamos a levantar Un poquito La línea Solamente un poquito Ahí estoy marcando Ven Al final de la ceja Marco Hasta ahí Ok Ahí vamos a hacer Una esquina Guiándonos Desde la ceja Hacia arriba Y donde iniciamos Nos vamos a guiar Desde la nariz Hacia arriba Y vamos a terminar Al final de la ceja Así como hicimos Al principio Vamos a hacer Ahora para el otro lado Ok Empezando en medio Acuérdense Nuestra guía Es El medio De la frente O te guías Desde la nariz Y vamos a terminar Al final De la ceja Ok Yándonos Desde donde está La ceja O donde inicia El crecimiento Nunca debemos Abrir más De donde está El crecimiento Y acuérdense Vamos a marcar Una línea Y al final Vamos a levantar Casi un centímetro Casi nada Al final Para poder hacer La esquina O la diagonal Va a quedar Una esquinita cuadrada Y de lado Se tiene que ver Más o menos Como una diagonal No se tiene que ver Recta La línea Apuntando Hasta la ceja Tiene que verse Como un tipo Cuadro Pero en forma De un 7 Ok Como una escuadrita Ven ahí Lo estoy marcando Al final De la ceja Ahí me guío Si no pueden hacerlo Con simplemente vista Puedes agarrar El peine Y guiarte Con el puro peine También Hacia adentro Por eso Es muy importante Que pongan Atención A todos Los que les estoy diciendo Si en dado caso Se te pasó Alguna otra cosa Algún otro detalle Regresa el video Puedes regresarlo Volverlo a ver Y poner mucha atención En los movimientos Y siempre limpiar La zona Que vamos terminando Siempre Aquí estoy aplicando El gel Y voy a hacer El mismo procedimiento Pero Ahora voy a hacerlo Con la navaja En este paso Voy a explicar Que tipo de navaja uso Yo uso La navaja pesada Todas las navajas Son iguales No tiene nada que ver La marca Simplemente el peso Y la técnica Que es la técnica Para mi Que técnica utilizo yo La técnica Que es muy importante Es estirar la piel Hacia el lado Donde vas Al salado contrario Donde vas a rasurar Para no cortar Para no cortar Para no cortar al cliente Esa es la técnica Mía que yo utilizo Me ha servido muy bien Deja la línea Muy definida Bien marcada Siempre utilice Shaving gel O gel Para rasurar Puede ser jabón Cualquier tipo de cosa Que tú utilices Para resbalar Nunca Rasures en seco Porque puede hacer Que la piel se irrite O sea sensible La piel del cliente Y lo único Que va a causar Es raspar Enrojecimiento Y cosas así Ok Esta es mi técnica Espero les guste Quiero terminar este video Explicándoles Y una técnica Para hacer líneas Cuando eres principiante La mejor manera Es hacerlo de esta forma Como ven en el video Ven como Solamente hago Una línea larga De pedacito En pedazo Ok Con un pedacito Despego Otro pedazo Despego Hasta formar Una línea grande Otros manejan La técnica mejor Que lo hacen Desde el principio Solamente lo hacen De una sola pasada Pero Cuando eres principiante Necesitas hacerlo así Y otro consejo Nunca Arrastre la máquina Hacia abajo Cuando estás haciendo Una línea Porque Vas a echar A perder la línea Y solamente Te va a quedar Más belleza Y das Al último La definición Con la navaja Si Yo Y yo Y yo Si Dice Habrán el paso Que ya igual Que se coloca Al que tiene Una libra Y Tiene